Y ya estamos de vuelta aquí en la última parte de Noticias Globovisión Espectáculos Con nuestro invitado del día de hoy Porque está arrasando a nivel nacional e internacional Con su nuevo proyecto musical titulado Dopamina Él es nada más y nada menos que Manuel Turizo Por favor, un abrazo Un aplauso también Bueno, Manuel, ahí estás escuchando a Sasha Ella está muy emocionada Es tu fan número uno Y yo creo que está temblando Tengo que aguantarla, ¿oíste? Yo creo que sí Te amo, Sasha, te amo Yo también te amo Manuel, vamos a hablar un poco De este proyecto musical titulado Dopamina Estuviste muchísimo tiempo en esta producción Y háblanos un poco Porque son 13 temas Que por cierto, me encantan todos Tuve la dicha de escucharlo Porque están en todas tus plataformas digitales Pero vamos a hablar un poco de tu boca ¿Cómo fue este proceso para crear Dopamina? Yo le digo a Temporal Porque no fue una cosa Que yo me sentí de pronto Y eso es un momento Yo también como que Yo hago música todo el tiempo Y es muy personal Bien, como las 13 canciones son Las canciones que me encantaron O sea, la primera pudo ser La nota, digamos, que nació hace dos años Kayak, nació hace un año O sea, entonces Por eso te digo a Temporal O sea, es una canción que me encanta Me fascina la verdad Y las colaboraciones también Con cada uno la puede sacar Digamos que les decía Si acá es artista En las colaboraciones Y hacer problemas diferentes También a las que yo había hecho En mi auto interior Cuando es que Fue mi carrera antes de Antes de Antes de Mientras se pueda Que fue con la canción Que empezamos este año Entonces Yo espero que la gente Se lo disfrute Y que le guste Claro ¿Cuál es la diferencia que existe Manuel? Entre ADN Esta primera producción musical Que diste a tu público En todo el mundo Y ahora con dopamina ¿Qué promete Manuel darle a todo su público? Mira El sonido es un poquito diferente De lo que estaban acostumbrados A escuchar De Manuel Es que es la misma Y yo que espero Pues que se lo usen Y que se lo disfruten Que se pongan en vibra Que se pongan en parche Que se pongan en mood Esa es la música de Manuel Turizo Y es lo mismo que yo he hecho Desde el primer día O sea, yo Yo hago música Para que la gente se sienta bien Obviamente porque me encanta Hacer música Pero pues Para que la gente se sienta bien Para que se escuchan a Manuel Turizo Y se pongan en Pongan en la vibra Que sí me entiendo Este álbum también Este debuta Con certificación de oro También pudimos ver Que dopamina Se encuentra En la primera avenida De Nueva York Y además también Estás en el número 4 De Spotify O sea, que ha arrasado Este 2021 Y además También podemos Tener algunas fechas De tu nueva gira De este año ¿Cierto? Sí, ya tenemos En Estados Unidos Ya anunciamos En el resto del mundo No vamos a dar Por obvias Tampones de Con ustedes Cerrados Este más No se quiere Pero ya Obviamente Ya estamos planeando Y estamos viendo Dónde poder anunciar Por ejemplo En Colombia Ahí me acaban de mostrar Incluso antes de empezar Con ustedes Ya hay una fecha confirmada Por ahí vamos Empezando entonces Por Sudamérica Centroamérica Europa Como que Empezar a anunciar Fechas también De lo que va a ser Dopamina Tour Manuel, pero Tú sabes que nosotros Somos muy curiosos Y te hemos investigado Bastante Tú sigues muchísimo Carreras de otros Artistas internacionales Como Bruno Mars También te gusta muchísimo Justin Bieber Lo has dicho En reiteradas oportunidades Pero queremos saber Sobre las colaboraciones Que tienes En este álbum Dopamina Claro que sí Mira En este álbum Está Maluma Está Wilson y Yandel Está Rao Está Mike Está Jay Wheeler Está Mickey Woods Está Jay Kiles Está Alex Está Farrupo No sé si te lo dije Bueno ahí lo digo también Will I Am Y El Alpha Creo que no se me escapa Ninguno ahí Y yo estoy Bieber ¿Para cuándo? Yo estoy Bieber Hermanos Ahí lo tenemos En la ficha Ahí lo tenemos En la ficha Total No, pero estamos Trabajando La idea Que cuando se haga Que Él también No, es que yo quiero Hacer un tema Con Manuel Turizo Ahí Ahí se lo hacemos En realidad En realidad Me gusta hacer Colaboraciones Brother Que Que haya Que haya buen feeling No solamente Por un negocio ¿Me entiendes? Porque yo creo Que eso Que todo el mundo Tenga cariño Por la canción Todas las colaboraciones Que yo he hecho Ha sido así Por el feeling Porque tenemos gusto Mucho Porque le gusta Mi música Obviamente me gusta Su música Y decidimos Unir ideas Claro Y el día Que se dé Que se dé La oportunidad Con Justin O con Bruno O lo que sea No sé Amén Ahí es que sea así Si me entiendes Que yo también Que ellos digan Que yo quiero Hacer un tema Con Turizo Ya Manuel Tienes solamente Cuatro años En la industria Musical Obviamente También estuviste De la mano Con tu hermano Julián Tienes estas personas Que están también En Dopamina Pero por lo menos Yo te voy a dar Mis Por lo menos Cuatro canciones Favoritas Del Album Dopamina Ella nota cosas malas Amor en coma Y mala costumbre Pero de Manuel Turizo ¿Cuál es la canción Que más lo define En este Album Dopamina? A mí A mí A mí A mí A mí ¿Sabes qué? Es Tiempo ¿En serio? Sí Tiempo es una canción Que como que A mi gusto personal Así de la música Que me gusta escuchar Parcharme así Que si fuera de otro artista Ese tema Me encantaría mucho También Pero yo no sé Por qué No sé si me pasa A mí solamente Cuando tú haces algo Cuando tú haces algo Es muy difícil Tú poderlo disfrutar De la misma manera Que la gente lo disfruta Uno es criticando Más bien las cosas Yo escucho la canción Y la gente la disfruta Pero pienso Como que Mira Manuel Hablando de disfrutar Obviamente Dopamina Este año 2021 Viene con todo Y a razas con todo Pero también Vamos a hablar un poco De tu marca Que también viene Con Dopamina También lo pueden encontrar En manuelturizo.com A ver, a ver Ahí está A ver, a ver A ver, ¿dónde? Vamos a verlo Ahí está Eso Manuela Mira, pero queremos Eso con nosotros Queremos hermanos Para Venezuela Tengo que mandarle Tengo que mandarle Pero que sea un compromiso Para que les enviémos allá Para estar ahí Vamos a hablar un poco También de eso O sea, de esa nueva marca personal De este titulado Dopamina También se pueden ver En tus videos Porque en cada uno De los videos Que tienes también En YouTube O todas las plataformas digitales Ese video De todo tu álbum También tiene Tu estilo Tu marca Vamos a hablar un poco De cómo surgió esta idea Mira, la verdad Pues a mí me gusta mucho La ropa A mí me encanta Comprar ropa Y me encanta Entonces pues Yo quise hacer Una Un merch Una línea De Dopamina Esta no es mi marca Esto más bien Es una línea Por decirlo así Pero la marca viene Va a tener otro nombre No se va a llamar Después con el tiempo O sea, no va a ser No va a ser que no Ay, Manuel Turismo Saca una marca No, yo no Cuando esté posicionada Que usted Ah, espérate ¿Cómo así? Manuel es el dueño de eso Ah, ok Bueno, pero te podemos dar No sé, unos tips Unos datos Unos datos Sobre los nombres Manuel Turismo Style Podría ser el nombre Pero Manuel Ya sabes que tienes una No, sabes que Sabes que cuando salgo de marca Mira, no va a tener Nada relacionado Con mi nombre Ah, bueno Bueno Se van a dar cuenta Que es mía Se van a dar cuenta Que es mía Porque después Me pusieron a investigar Ay, ¿quién es esta madre? Sí, sí Pero Manuel Ya sabes que tienes Un compromiso con nosotros De que no tienes Que mandar una ropa Que diga Obviamente Dopamina Para poder mostrar La línea de Dopamina Es más como una línea exclusiva Son bien pocas prendas La verdad Que quise sacar Pues porque me gusta la ropa Y basado más Sí, como que en mi estilo Es lo que me gusta Es lo que me gusta Es personalizar la ropa Ahora queremos saber Y yo sigo con este tema De las colaboraciones Porque hay mucho talento También venezolano En el mundo entero Muy regado Por ejemplo Está Maui Riqui Que son contemporáneos contigo Hacen este género musical urbano Que está pegado en todas partes No sé si has hablado Con Evaluna Con los montaneros en sí Que también están muy pegados Allá en Estados Unidos Claro que sí Total Yo he tenido la oportunidad De trabajar con Nacho Que también es de Venezuela Y con los montaneros Por ahí Yerrilí también viene rompiendo Por ahí Hace un par de añitos Hace un año Creo un año y medio Que viene Yerrilí también Por ahí rompiendo Y yo sé que es venezolano también Entonces Sí, en realidad sí Siempre hay la oportunidad De trabajar varias cositas Por ahí Y creo que pueden venir más Es más Recomiendenme Díganme Ah, bueno Buenísimo Con talento de Venezuela Yo quiero saber La verdad Estoy bien desconocido De lo nuevo Que está saliendo en Venezuela Recomiéndeme Díganme Bueno, Sasha y yo Vamos a crear un dueto musical Quizás en algún momento Podamos colaborar contigo Bueno, va Si me llevan a los rockers Si me llevan a los rockers Véngase 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 Claro que sí ¿Cómo que no? Yo pago todo Mira, Manuel Una cosita Yo te puedo pedir un favor Tú me puedes cantar A nosotras aquí Yo estoy bobeada Mira, todo el equipo De Globovisión Está aquí atento A esta entrevista Y nosotros necesitamos Por favor Las chicas en la sala de prensa No las están viendo No las estás viendo, Manuel Pero están Mira, lo que tú quieres Mira, mira ¿Qué me está diciendo Melford aquí? Amor en coma Amor en coma Dame algo de amor en coma Dice ¿Cómo decirle que no? Y ya no quiero seguir Y ya da la vida por mí Ay, qué bueno ¿Cómo decir que me voy? Sin que le vaya a hacer daño Y ya da la vida Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón También es delincuencia De qué vale seguir Solo por llevar la apariencia La relación murió Y ya perdió la resistencia Ganó la tentación La maldad no se paró ¿Para qué seguir peleando Cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo, mami En conclusión Prefiero ser sincero Que romperte el corazón Si te doy todo Me lamento Lo siento Bravo, al aplauso Me la sé Me la sé Es que me encanta, Manuel Te lo juro Aquí estoy roja Está llorando, Manuel De verdad está llorando Sasa acá en el estudio De verdad que te lo agradezco El apoyo Y que estés conectada Con tu música Lo aprecio muchísimo Muchísimas gracias Bueno, Manuel Vamos a recordar primero Tus redes sociales Ya obviamente Nos cantarías un poquito Vamos a ver Dónde podemos conseguir Tu marca Bueno, miren Bien fácil Manuel Turizo Turizo es con Z No es con S Con Z Turizo con Z Ahí me encuentran En todos lados Mi página de internet Donde pueden conseguir La ropa Donde pueden conseguir Todos mis productos El vinilo De mis álbumes Todo, todo Toda la información ManuelTurizo.com En Instagram igual En Twitter igual Manuel Turizo En OnlyFans igual Ay, Dios mío También, ya va, ya va Pero vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Ya te abriste tu cuenta En OnlyFans De verdad ¿Estás allí? Sí A lo bien que si no estoy Mamando gallos Suscríbanse a OnlyFans Muy bien, muy bien Mira, pero quiero que Además sigas compartiendo Con nosotros Porque ya Tenemos que ir despidiéndote Con este contacto Y este agradecimiento De todo tu público Venezolano ¿Algún otro proyecto Alterno que tengas ya? Porque Dopamina Está lista Está disponible En todas las plataformas Digitales Pero algo que tengas Bajo la manga Y que puedas compartir En primicia Para toda Venezuela Sería para nosotros Un gustazo Hoy, hoy Ocho de la noche Hoy a las ocho de la noche Tenemos un lanzamiento El nuevo sencillo En Oriel Con mi participación Nori Manuel Turizo Ahí No, no, no Oriel es peligroso Para que no se lo pierda Mala influencia Por ahí también Venimos pronto El nuevo sencillo De Ozuna También Si Dios quiere Porque vamos a estar presentes Con Pini También tenemos un tema Que viene por ahí Y bueno A principios de julio Nuevo sencillo Primer sencillo El tercer álbum De Manuel Turizo Que les voy a estar mostrando Un poco Seguro que sí Nosotros encantados De tenerte Manuel Un abrazo De parte de todo Este público venezolano Porque así como Sasha Todo el público de Venezuela Te admira Te respeta Y te deseamos todo lo mejor En la industria musical Porque realmente Has trabajado con esfuerzo Un mensaje para todo Tu público venezolano Para despedirte Agradecido Agradecido Que estoy loco por ir Y cantar con ustedes Muchísimas gracias A toda la gente Que está conectada conmigo Con mi música Que les gusta lo que hago Que la verdad Mi éxito se los de a ustedes Entonces espero Que estén ahí Dopamina Los que no lo hayan escuchado También Los invito a que vayan Que lo escuchen Los que no me conocen Manuel Turizo Gracias Manuel Gracias por este contacto Gracias por querer Tanto a Venezuela Un abrazo para ti Bueno Venezuela Gracias a todos Por estar con nosotros Muy fiel en la sintonía Nos despedimos Yo estoy todavía nerviosa Feliz Respira Sasha Vamos a Yo le voy a dar unas gotitas A través de las redes sociales Como arroba Sasha López TV Arroba Espectacología Bajo GB Arroba 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 Y bueno Venezuela Será Hasta la próxima oportunidad Chao Chao Feliz noche No te quieres Soy yo No estoy para repetir Lo que pasó No voy a cometer El mismo error Y es que volviste Y te arrepentiste Lady Y ahora es Que tú quieres Compromiso Y conmigo Eso no se ve Si quieres Dale hasta el Piso Dímelo Y vamos a Dale Háilo como tú sabes Pa' recordar La última vez Después no me reclame Dice